A lo largo de la historia del canal hemos estado hablando de muchas relaciones pues Joseki no Kuni, como por ejemplo dos pertenecientes a Kargón con Goh si el principio es vea, también la muy archiconocida D. Ivor y también un pequeño corto con las gemelas amatistas y ahora le toca la relación de eterna paciente y eterna cuidadora la relación entre paparazzi y rutilo sin más preámbulos, comencemos Rutilo tiene una labor muy importante entre las gemas es la que podríamos llamar la doctora que se encarga no solamente de maquillar a las gemas con polvo sino también de repararlas cuando éstas sufren roturas luego de haber enfrentado a los lunarios o también pues haber sufrido algún otro accidente la figura de rutilo es madura y lo que la caracteriza pues es su cabello de marrón rojizo y amarillo dorado y al igual sus ojos también tienen ese pigmento dorado rutilo no solamente se limitó a tareas médicas sino también a la investigación corpórea de las gemas y también otras razas como los admirables como cuando quiso disecar a ventricosos también podríamos decir que elabora como psicóloga ya que tenemos escenas como cuando habla con Fosofilita sobre la situación de Shinsha y también anima a Fosofilita a buscar un mejor trabajo que haga feliz a Sinabrio en esos primeros capítulos sabíamos la importante labor de rutilo entre las gemas no por nada llevaba la bata de doctora que dejaba muy claro su posición pero luego nos encontramos con un gran cajón en la temporada de primavera donde vemos otra importante prioridad en la vida de rutilo la cual es despertar a un antiguo compañero Padparasha Padparasha es una gema de color rojo escarlata la cual lleva una larga cabellera Padpa estaba integrada al frente de defensa de las gemas lastimosamente para la gema roja su condición física pues no era parecida a las otras por los huecos que tenía tanto en la parte superior como inferior de su pecho y estómago al no tener inclusiones que conecten y también rellenen esos huecos pues Padparasha terminaba en un estado de inactividad durante ese tiempo de inactividad nacieron nuevas gemas y pues Padparasha estuvo en un largo sueño como pues una persona en coma hasta que después de muchos años rutilo pues encontró nuevas piezas para pues volver a activar a Padparasha Padpa despierta y se encuentra tanto con rutilo como también con una evolucionada Fosofilita Padpa reconoce a Fosofilita pero está mucho más diferente a cuando pues era mucho más joven como si una tragedia hubiera cambiado radicalmente a Fosofilita y Padparasha no es indiferente y pone su mano en la cabeza de Fosofilita la cual la empieza a sobar unos minutos después Padparasha tiene una conversación íntima con Fosofilita donde pues se da cuenta de que Fos está en una fase rebelde y la llama pequeña joya mala Fosofilita también empieza a abrirse mucho más con Padparasha en esa breve conversación y pues le dice de que tiene intenciones de llegar a tener un encuentro con los Lunarios y encontrar esa relación que tienen con el Sensei esta revelación sorprende a Padparasha pero rápidamente recupera la compostura y le dice a Fosofilita que si llega a encontrar esa verdad eso podría terminar cambiando su mundo para siempre como también el mundo de los demás tanto del Sensei como de las gemas también revela de que pues está preocupada que Rutilo continúe pues tratando de buscar esa forma de que Padparasha pues termine activa un tiempo más digamos está sobresforzando y lo mejor sería que Rutilo pues siga avanzando sin ella eso es lo que desea Padparasha que mejor la deje y Rutilo siga con su vida sin preocupaciones Padparasha luego desaprovecharla con Fosofilita pues vuelve a la inactividad y es tapada por una Rutilo la cual pues no escucho la conversación entre Fosofilita y Padpar pero si lo hubiera escuchado no duden de que se hubiera desconcertado pasaron muchos sucesos como por ejemplo Fosofilita perdiendo su cabeza siendo reemplazada por la Mishlazuli llegando finalmente a la luna donde comienza su colaboración con el príncipe Shmea y la gente de la luna y luego el plan de Fos de descender a la tierra y llevarse consigo algunas cuantas gemas a la luna Fosofilita llegó a encontrar a gemas que pues estén interesadas a ir con ella a la luna como una traición hacia el sensei aunque de por si las gemas querían pues hacer un viaje para curiosear como era la vida en la luna y también alejarse de otros problemas Fosofilita le propone a Rutilo que los Lunarios podrían llegar a curar a Padparasha a lo cual una Rutilo desconcertada no tiene una respuesta clara y lo único que se digna a decir es que lo va a pensar Rutilo estaba pensativa hasta incluso había posibilidad de que Rutilo vaya a la luna para pues asegurarse de que lo que decía Fosofilita era verdad Rutilo estaba pensando en pedirle permiso al sensei pero lamentablemente Fosofilita se salió con la suya y terminó llevándose tanto a Padparasha como a su cajón consigo a la luna esta traición puso el estado psicológico de Rutilo inestable y así Rutilo con una ira inmensa pues enloqueció y prometió a sí misma destruir tanto a los Lunarios como a Fosofilita que se había llevado a Padparasha sin su permiso finalmente en la luna y Padparasha terminan rellenándole los agujeros ya saben el del torso no sean mal pensados también Padparasha esta sorprendida por la nueva cabeza de Fosofilita y también haber llegado pues lo más lejos hasta pues conseguir un trato con los Lunarios y traicionar tanto a las gemas como a Kongo sensei aunque Fosofilita haya hecho esas acciones dignas de una gema fatal Padpal esta agradecida a Fosofilita de pues haberla traído en la luna donde finalmente arreglaron su problema así que Padparasha le debe algo al don y por supuesto que ayudara a Fosofilita a una incursión para conseguir el rezo de Adaman y así tanto Fosofilita, Padparasha y Gelondiamon por la noche hacen una incursión para conseguir el rezo de Adaman pero lo que las gemas no se esperaban es que las antiguas compañeras estaban esperándolas es así como vimos pues una batalla entre antiguas compañeras y por supuesto me refiero a Padparasha versus Rutiron la cual había lanzado muchas agujas pulsantes directamente tanto a Padparasha como a Gelondiamon si Rutilo desconocía totalmente a su antigua compañera no hacía falta hablar para llegar a un acuerdo ya que pues en la mente tanto de Rutilo como de las otras gemas estaba claro que ahora los Lunarios habían tomado control de las gemas fugitivas así comenzó esta pelea que digamos es una muy corta entre Rutilo y Padparasha Padparasha tenía su espada en el cuello de Rutilo mientras tanto Rutilo apuntaba hacia uno de esos orificios Gelondiamon le pedía a ambas que se detuvieran pero con tal que ninguna otra gema interrumpa a Fosofilita de conseguir el rezo de Adaman Padparasha termina cargándose a Rutilo partiéndola en dos y también acaba con las otras gemas volviendo todo esto una carnicería para mala suerte de la misión de Fosofilita las gemas terminaron ocultando muy bien a Adaman y para mala suerte de Fos, Padparasha y Bor pues terminan bañadas por el veneno de mercurio proveniente de la mismísima Shincha al final Fosofilita, Gelondiamon y Padparasha son rescatados por los Lunarios liderados por Kergo la cual pues usa métodos más violentos y ordena pues a destruir a todas las gemas mediante flechazos hasta incluso hace lo mismo con sus aliados el estado psicológico de Rutilo estaba totalmente roto luego de esa traición que la llevó incluso a enfrentarse a un ex compañero como lo fue Padpa y Rutilo tenía una gema a la cual echarle la culpa Fosofilita la cual sin su permiso se llevó a Padparasha y ahora ha descendido a la tierra para pedir pacíficamente que pues Adaman rece por los Lunarios Rutilo sin dudarlo destruye a Fosofilita sin misericordia y así pues las partes de Fosofilita son divididas y puestas pues en diferentes lados de la tierra de las gemas durante 220 años hasta que pues en Sen se reconstruye a Fosofilita a costa de las otras gemas para la misión de rescate de Fos fueron enviados tanto Padpa, Goshe y los Lunarios estos están a punto de rescatar a Fosofilita la cual al final termina atrapada por nada más y nada menos que Rutilo Rutilo estaba totalmente iracunda y no dejaría escapar fácilmente a Fosofilita el rescate de Fos tenía un precio y Padparasha lo sabía es por eso que decidió quitarse una de sus inclusiones y quedarse con Rutilo mientras los Lunarios pues se llevaban a Fosofilita si bien Rutilo tenía la inclusión con la cual perfectamente podría despertar a Padparasha pues al final durante esos largos años de paz pues Rutilo decidió no volvérselo a poner a Padparasha con temor que la gema de larga cabellera pues volviese a escapar de sus manos si podríamos decir como una relación tóxica donde pues hay la desconfianza por parte de uno que el otro lo termine abandonando y el ser que está forzando la atadura en esta relación es Rutilo y cuando el tiempo de paz terminó y Fosofilita descendió por Lunarios y Gemas Lunarios a invadir la Tierra definitivamente Rutilo continuaba con su papel de cuidador muy cerca al cajón donde se encontraba el cuerpo inerte de Padparasha Rutilo no iba a hacer nada para defenderse y al final pues termina siendo destruida por los Lunarios luego que Lunarios se llevaron a las Gemas y dejaron a Fosofilita en la Tierra para comenzar los 10.000 años para convertirse en la nueva máquina de rezo las Gemas secuestradas fueron reconstruidas y vueltas Lunarios para pues tener nuevas vidas y lo que vimos de Rutilo y Padparasha es que pues parece que viven en la misma casa donde Rutilo ahora trabaja como psicóloga de los Lunarios y es una total ironía ya que de por si es bien sabido que hubo un tiempo en que Rutilo perdió un tornillo sobre su relación con Padparasha según sus palabras la Gema Roja le ha agarrado una fuerte apatía y muy probablemente ese sentimiento también sea con las otras gemas luego de abandonar a Fosofilita pero sobre todo Rutilo la cual pues nunca llegó a volver a activar a Padparasha la cual desde una vista crítica quiere decir de que aún quería mantenerla en la Tierra con ella como una jaula cerrada también podemos contar las peleas que tuvieron y pues esta relación de por si ha sido una muy tóxica la cual no sabemos como haya sido en esos 10.000 años pero por lo visto al inicio de esos 10.000 años pues las cosas entre ambas gemas pues no se había arreglado aún estaban presentes esas roturas que difícilmente pues se puedan arreglar y bueno de esa forma terminamos el video del día de hoy hace mucho quería hablar sobre esta parejita la cual de por si pues el destino quiso de que no tuvieran una conversación pues mucho más profunda y más viene de parte de Padparasha la cual de por si ya pues en cierto punto había aceptado de que pues su condición era irreversible lo mejor hubiera sido que pues Rutilo ya parara que la dejara descansar pero al final pues no ocurrió esa conversación Fosofilita terminó llevándose a Padparasha a costa de Rutilo y eso provocó que algo en Rutilo se destruyera y cambiara para siempre de esa forma nació la pues Rutilo Yandere en la cual pues se enfrentó a una Padparasha que estaba totalmente motivada a ayudar a Fosofilita luego de que pues gracias a Fos que la llevó a la luna pues se curó de su condición y pues Padparasha era tan sacrificada que pues se ofreció en intercambio de Fosofilita para que pues pueda regresar a la luna mientras Padpa pues se quede con Rutilo en la tierra y si que fue una prisión eterna porque Rutilo pues no volvió a poner esa inclusión en Padparasha ya en la luna pues es evidente que pues Padpa se dio cuenta de que al final las gemas terminaron abandonando a Fosofilita entre ellas Rutilo pero no sabemos como haya seguido la relación entre ambas en esos diez mil años pero yo veo probable que con pues muchas gemas llegando a la luna de seguro pues ambas habrán encontrado otra gema especial o bueno quién sabe quizás se hayan reconciliado porque pues el tiempo cura las heridas pero pues quiero algo mucho más realista así que pues es una opción la caja de comentario está abierta para que me digan si pues en su vida han tenido de pareja a una Rutilo o si fueron una Padparasha se aceptan confesiones personales o también quizás pertenecientes a un familiar o amigo yo por ahora me despido suscribirse al canal como también activa la campanita para recibir las notificaciones de los estrenos de nuestros videos soy Azrael y nos vemos en la próxima misión aquí en Azrael Carps Aps Aps Más Aps Más Me Más Más ¡Suscríbete al canal!